El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la política de comunicación social del gobierno federal, que tiene como objetivo incentivar la comunicación interactiva gobierno ciudadanía y que privilegia la austeridad, ya que disminuye el gasto con relación a lo que se ejercía en esta materia en gobiernos anteriores. El gobierno de Perú declaró tres días de duelo nacional en memoria del expresidente Alan García, quien se suicidó este miércoles cuando la policía acudió a detenerlo por acusaciones de corrupción. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó que continúe la fase 1 de contingencia atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. A partir del 2 de mayo próximo, el gobierno de Estados Unidos activará el apartado 3 de la ley Helms-Burton, que permite reclamar mediante demandas ante las cortes estadounidenses las propiedades confiscadas luego de la Revolución de 1959, anunció el secretario de Estado Mike Pompeo. Yalitza Paricio, la primera mujer indígena en la historia en obtener una nominación al premio Oscar por su actuación en la película Roma, fue incluida por la revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en diversos ámbitos. La NFL anunció este miércoles que el Estadio Azteca será sede del encuentro del Monday Night Football el próximo 18 de noviembre entre jefes de Kansas City y cargadores de Los Ángeles. Arquitectos de todo el mundo tendrán la oportunidad de participar en la reconstrucción de la aguja de la Catedral de Notre Dame, quemada en su totalidad por el incendio del lunes pasado, según una convocatoria lanzada por las autoridades francesas. Notimex. Comunicación global.